En el estado de Suáteca, más de 200 funcionarios se encuentran desplegados durante este fin de semana para ofrecerle mayor seguridad a la población. El comandante de la zona de la Guardia Nacional Bolivariana, Dagny Ferrer Sandrea, resaltó que según cifras registradas por el Observatorio Venezolano de la Seguridad, el municipio de Simón Bolívar debe ser abordado con mayor énfasis, al igual que los sectores La Ponderosa, Veñedo, Orquídea y Mesones. La semana pasada fue uno de los municipios que tuvo una alta incidencia delictual y por lo tanto nuestros esfuerzos van a estar empeñados las 24 horas del día en esta jurisdicción. Funcionarios de la GND, Policía Estadal, CONAS, GAES, EICPC, SEBIN, Protección Civil y Bomberos se encuentran activos en los sectores de los 21 municipios. Estaremos muy pendientes de todo el flujo vehicular de lo que es la troncal 9 y la troncal 16. Más de 50 unidades radiopatrulleras, motocicletas, ambulancias y grúas permanecen en las principales troncales de la región. Jesús Manuel Marchand.